bienvenidos un día más amará el recto y primer vídeo del día vamos con la fms argentina la reputísima madre que me parió por fin está aquí cabrón minutos de presentación fms argentina córdoba jornada 6 todos los participantes mío por fin cuánto tiempo ha pasado joder es que no tenía barba cuando recién salió todas las batallas y por fin ya tengo barba cuánto tiempo guacho vamos ya al fucking lío presentación vamos a ver qué magia hacen ya sabéis que si la habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de las manos por primera vez 3 2 1 a ver damas y caballeros quiero que me reciban con un fuerte aplauso yo no tengo un trofeo entre mis manos pero si los mira ustedes ya me siento coronado como esta misionero lo hago de nuevo porque va directo a la gente me toca contra vos y ese es mi oponente que se vaya a dar besito con residentes por eso lo hago con ritmo muy bueno te juro que nunca lo escapó por eso lo hago con ritmo muy bueno te juro que nunca lo escapó para pasarle el trapo respeto a meca ese aclar también al papo para toda esta gente hoy wos va a sudar toda su frente que por qué vale casita que bien ha soltado uno estoy prendido de fuego quien viene Dani 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 yo dímelo coronate Dani d 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